Estamos preparando, creo que es uno de los más importantes que tenemos aquí en Lima después de 13 años y medio que no cantaba aquí en la capital vamos a estar este sábado 27 en la Isla del Paraíso, señores con un súper espectáculo, con las canciones antiguas, las canciones nuevas, muchas sorpresas y un invitado súper especial, el señor Filderes Guerrero en su tributo a la cumbia de los 70 esas canciones de antaño, Elsa, Linda pero Mentirosa, tantas canciones que han marcado dentro de nuestra cumbia así que todo eso vamos a tener y el espectáculo con las bailarinas, como ya nos conocen, con mucho esfuerzo